El libro de los Proverbios Como agua de riego es el corazón del Rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Dichoso el que con vida intachable, camina en la voluntad del Señor. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Instruyeme en el camino de tus secretos y meditaré tus maravillas. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Escogí el camino verdadero, desee tus mandamientos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Cumpliré sin cesar tu voluntad, por siempre jamás. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, vinieron a verle su madre y sus hermanos, pero no podían acercarse hasta él a causa de la muchedumbre. Y le avisaron, Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero él les respondió, Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Gracias. 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 Gracias.